Hola gente, bienvenidos al capítulo número 12 de Resident Evil 3 Remake La otra vez nos quedamos aquí porque nos mató a este puerco Me iba... Iba a pegar las dos partes, pero como si salió buen capítulo de 17 minutos dije Chinguesú, vamos a grabarlo de nuevo, estos no me acuerdo, estos están muertos, muertos Necesitamos la UCB que estaba allá, esta madre... Esta madre si se abre, pero vamos por la UCB que está allá Ok gente, en el capítulo anterior nos mataron los tiesos estos Hoy esperemos que nos suceda lo mismo, vamos a ver Sé que andamos jodidos, si traemos vida, sí, pero... No quiero desperdiciarla hasta que me den otra mordida Esa estaba viva A ver doña Levántese, levántese Levántese Órale, órale Es que pa' qué te mueves Como a los Lycans si les doy en la cabeza A los Lycans se me hace más fácil darles, güey, eso que... Eso que está más cabrón Este güey está vivo Órale, puerco Íh 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 Este güey está vivo Levántate, perro Gárrate la pistola, mi amor, a ver Órale, puerco, ahora sí Levántate, perro Tenemos... Munición de pistola, claro Este güey nos dejaba una nota, ¿no? Bueno, sacate la nota Esta la leímos en el capítulo pasado Pero no está repitiendo Sí, sí me acuerdo O sea, no me acuerdo que decía la nota Pero sí me acuerdo que... Que había una nota, pues Ustedes me entienden Que prosigamos Este güey está muerto Buenas, 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 buenas Aquí que tenemos Aquí tenemos pólvora de calidad Este güey no se levanta Aquí tenemos pistola Aquí tenemos nada Esa manchota de sangre Quién sabe qué pasó Esta madre dice que necesitamos... Síntesis de la vacuna Coloque los componentes en la cámara Ok, necesitamos unos componentes Ok Síntesis ¿Tengo que crearla yo? Vale, tengo que averiguar Esto ya lo habíamos leído Tenemos que averiguarla como mi amor Este güey está muerto Ese güey la neta No sé si esté vivo o muerto No me acuerdo ¿Está vivo, güey? No, pues no se levanta Aquí está un Charlie, Charlie Ya lo maté Ok, pues tenemos que sacar la fórmula De las cangreburgers de aquí, ¿no? Oh, no se le dice bien Llave de anulación generada con éxito ¿Qué tenemos aquí? Llave de anulación retirada Ok, shit Ya no tenemos espacio No hay pedo Vamos a ir a dejar Bueno Ok, ok Ok Entonces vamos acá Me dan ganas de tomarme ya la hierba, güey Porque No se sabe, no se sabe A ver Venga, papa Si juntamos estas dos ¿Qué pasa? Espérate Dame Ah Quiero ver ¿Qué pasa si juntamos estas dos? Ok Son balos de magnum Ok ¿Sí nos sirven? Claro que sí ¿Están marcando? ¿Qué pedo? Me asusté No Entonces vamos a llevar ¿Qué es esa porca madre? Me la voy a rifar así A ver si no la cago Me la voy a rifar así Ponte la UCB Ahí se queda la UCB, ¿no? Anulación completada Ok Si es que aquí están estos pinches puercos de Sky No sé por qué No El puerco cerdo Está para atrás Mi amor Este para atrás Estos güeyes Pueden quedar vivos Así que Clashar Clashar A ver ¿Estás vivo o qué? Está vivo Ya ven No te levantes Ahora sí Ahora sí está bien muerto Y aquí Esos hijos de su puerca madre Esos que vienen ahí Esos que vienen ahí Son varios güey Si le veo en la cabeza Dale Ahora este güey Pues supone que están muertos No, no está muerto Pues se supone Hijo de su puerca madre Se van a levantar No se levanten perros Espérense Déjenme investigar Mira aquí tenemos esta hierba Este me lo voy a chingar así Así en seco Así en seco Ok, estamos bien Estamos bien Y Y Y Y Y Y Chis vatos Puercos ¿Qué más tenemos aquí? ¿Qué es esto? Explosivo A Tengo uno B Esta la podemos abrir La abrimos de una vez Y ya andamos aquí Mira güey Me gustaría ir primero arriba Ahorita vengo acá El cabello no se levanta ¿No sí? No creo que se levante Ese güey no se levanta Déjenla Calculo bien Este güey no No se levanta Aquí ¿Qué tenemos? Uno de estos güey Se tiene que levantar Porca madre Porca madre Dos balas de esas Me gasté a la chingada Ya no te levantas güey A ver Vamos a sacar Esa madre Ok ¿Y luego esa qué? ¿Tenemos que combinarla Con otra cosa o qué? Una muestra de antígeno Lo voy a necesitar Para la vacuna ¿Y aquí qué o qué? Aquí tenemos balas Muy bien ¿Qué tenemos aquí güey? Vamos llenos güey Vamos llenos güey Ya no me la puedo llevar ¿Puedo conjugarla con algo? No, no se conjura Con esta Ok Ok Como no tengo espacio Alguien salió güey Alguien se levantó ¿No? Porca madre Dele puerco Esa última bala Fue innecesaria Pero Bueno Tenemos Vamos a arriesgar Y voy a dejar una de estas Y si contamos estas ¿Qué nos dan? Tenemos Combinar Ok Explosivas Shit Shit, shit Esa creo que me la tengo que llevar De a huevo güey Mira Mira voy a cambiar De estas balas Por las otras Ok Traemos las Creo que traigo Las incendiarias A ver Y aquí Mira hay una hierba roja Y pues si por qué Esta Sabemos que hay una roja Ahí Tenemos pólvora Ahora ese güey no se levanta Pólvora y una hierba roja Ok ¿Qué tenemos? Aquí tenemos nada ¿Aquí se abre esta madre o qué? Energía insuficiente Por favor active la corriente auxiliar Será la fuente de energía Su puerca madre Órale puerco Órale puerco Me pega con este güey Órale puerco ¿Por qué no se muere? ¿Y qué tenemos? Un spray güey Hijo de su puerca madre Creo que la cagué en Este güey Este güey Este es para abrir Esa puertota Ok Ese güey Quedó tieso Dejen a ver Si abro esta puerta Y a ver si sale otra cosa A ver Hijo de su puerca madre Ni ganas de entrar aquí ¿Qué tenemos? Chingue su güey Chingue su madre Hacemos hombres Hacemos hombres perro Aquí no sé qué hay ¿Aquí qué tenemos? Inclusivo B Ah chino Es un tyrant ¿no? Estos son tyrants Otro tyrant Otro tyrant Pero acá están Pero acá están estos güey Me huele mal Porca madre Vámonos por aquí Acá debe haber una caja Para no andar a che Y he hecho vueltas ¿Cómo? ¿Cómo? A la cheta A la cheta Hijo de su puerca madre Ahí les va Ahí les va No se mueren Esos puercos A ver Órale Hijo de su puerca madre Por detrás Órale güey Muérete Y ese güey Sigue vivo Chimadre güey Esto va a estar cabrón Cámbiale de mina Granadas incendiarias Mejor Aquí tenemos Esto lo puedo Lo puedo Juntar Se hacen Y estas son las más Feas Horriosas Mierda Úsate las feas güey Granadas así Esas son las más Chapachifis Aquí que tenemos Aquí Chécale Chécale Aquí tenemos Son embriones ¿No? Esas madre Esas son las más Chapachifis Órale Se acabaron las balas Órale A dormir ¿Qué tenemos ahí? Esto es nuevo A ver Dice Nota de preocupación Querido doctor Frank Permítame felicitarlo A usted y a sus colegas De Umbrella Europa Por terminar El némesis Es un verdadero logro Para la investigación De armas biológicas ¿Introducir un organismo Parasitario En el cerebro De un tyrant Para controlarlo Desde el exterior? ¿Cómo puede uno No maravillarse Ante una idea Tan descabellada? Sin embargo Desde una perspectiva Médica Debo expresarle Que no apruebo En absoluto Este desvío De las políticas Establecidas por Umbrella El uso de parásitos Sienta un precedente Muy peligroso Un virus Se puede controlar Creo que se puede Elaborar una vacuna Eficaz para cualquier Virus del planeta Con suficientes fondos Y muestras Por supuesto ¿Podría decir lo mismo De los parásitos? Muchos médicos Han intentado crear Una vacuna Contra la malaria Los parásitos Como el Plasmodium Son genéticamente Mucho más complejos Que el virus T Y pensar que Podrían controlarlos Es una locura total A lo mejor En su país Los consumidores Están dispuestos A comprar Coches sin frenos Pero aquí En Estados Unidos No somos tan idiotas Pero me consta Que tiene usted Un diploma en economía Así que supongo Que ya habría diseñado Una campaña de marketing A prueba de detractores Mientras me preparo Para su charla En Berlín El mes que viene Exploraré soluciones médicas Para el gran problema Que nos ha planteado Atentamente Nathaniel Bar Es el Nemesio Mi vida Ese boy Que nos ha seguido Es el Nemesio ¿Aquí que tenemos? Esa pinche Es lo que hay ¿Aquí que tenemos? Esto lo tengo Que juntar ¿No? Ahí está Vacuna base ¿No? Ok Tenemos una de esas Pero no Ok Aquí hago Esa Vamos a checar A chequeen Chequeen Aquí viene Lo bueno Aquí viene Lo bueno Aquí se va A armar Un desmadre Sin precedentes Antes vistos Tyrants Hunters Contra mí Tiene que venir Perros Que no van a salir Híjole Avíntaselo Híjole Hijo de su porca madre, recarga Orale Hijo de su porca madre Orale Muertos, ¿no? Todos muertos Tenemos que me salga un Tyrant Ah, ese güey Están muertos Aquí tenemos dos espacios, güey Dos espacios, ¿qué teníamos aquí? Aquí pudiéramos agarrar algo, ¿no? Aquí abajo estamos clean Miren No voy a dejar ese químico A Porque se pueden hacer balas bien chingón Y nada más se levantaron Dos, tres Quedaron vivos dos Voy por esa pinche madre A ver si no me matan por andar Vamos por esa madre, Jill Miren, balas ya Sí tenemos, sí tenemos balas de esto Es que es con lo único que se mueren los blancos, güey Porque Ahorita le disparé cinco balas de estas Tenemos ahora sí bastante espacio Y la pistola no tenemos Ya saqué todo Este es el que nos va a hacer falta ahorita Mira, tenemos Tenemos dos espacios todavía Ok Aquí dice que falta algo, ¿no? Pólvora ¿Dónde chingados hay pólvora aquí? Aquí hay pólvora Sí, güey, aquí hay pólvora Pólvora también A ver Es que tengo que ir agarrando todo Porque ya se viene lo último Ni pedo, no sorry Pero pues hay que ir Hay que ir, hay que ir Bueno, vámonos Bueno, estas balas no tenemos Esta es la segunda más débil que tenemos Ok, nos la llevamos Ok, ¿aquí qué tenemos? Aquí vamos bien Aquí Ya recogí todo lo que había abajo, creo No me acuerdo Pero creo que sí Eh... A ver, aquí abajo tenemos nada Ok Como ya viene el Un batallón épico por aquí Pues necesitamos ir Recogiendo Aquí, ¿qué dejamos arriba? Arriba pólvora Esta se puede confugar Confugar Se puede combinar, güey Y luego acá se puede combinar Listo, vato, listo Aquí voy a llevar la escopeta, güey Porque puede salir un pinche monstruo Y de aquí, ¿qué tenemos? Nada, arriba Hierba roja Aquí está la hierba roja, ¿no? No, estaba la hierba roja, güey Bueno, aquí con cuidado Porque estos puercos No me dan nada de confianza Estos güeyes La hierba roja estaba acá arriba, ¿no? Acá hay hierba roja y pólvora, ¿no? La hierba roja sí nos hace falta Tenemos dos hierbas verdes, creo Estos güeyes Están muertos Mira aquí Sí, pólvora, ok Ahí chingado, ¿dónde estaba la hierba roja? Equipo de vacunas Ahí chingado, ¿y la hierba roja? Porque sí me hace falta, güey, la necesito, la neta Si no, la dejaría, pero Como ya no traemos tanta ¿Dónde vas a estar, hija mía? Va a estar por acá, la güey Por aquí no, va a estar acá Acá está atrás, ¿no? Chinga, este güey, ¿qué tiene aquí? Mensaje científico moribundo Sucedió lo peor que podía suceder El virus T se filtró Bajo las órdenes del Dr. Bar Debió fabricar la vacuna en masa Preparo un cultivo del antígeno del virus T Ahora solo debo combinarlo con un adyuvante Para fortalecer sus efectos Y así debería poder fabricar suficientes vacunas Para todos los supervivientes La muestra del adyuvante Están almacenadas en la incubadora Algunos de los infectados siguen rodeando por los pasillos Pero será mejor que encuentren la manera de conseguir muestras Mientras el cultivo esté madurando Si no vuelvo, por favor Que alguien complete la síntesis Encuentren alguna manera de detener la epidemia Es lo mínimo que podemos hacer Después de haber provocado estos horribles incidentes Ok, miren, esta no la había leído Aquí está la planta, bueno, no la he mirado Listo, papá Vamos bien Ahora sí Pues arriba ya no hay nada Arriba ya no hay nada Aquí venimos bien Aquí cuidado, aquí cuidado Porque me huele que va a venir algo No sé, pero me huele, me huele Esta tengo que ir a subirla ahí arriba, ¿no? Ok Ok, vamos a dejar esta Mira, mira, mira nomás Mira nomás Vengase así Y la guardamos ¿Cuántas vidas llevamos? Una, dos Ok Voy a subir a esta madre Ya lo que tengo que ir a poner allá, ¿no? Donde se decía Aquí no hay nada Ya no es necesario ir Por acá es normal Porca madre Todo limpio, todo clean Ahora sí, ya no ¿Y? ¿Y? Espérate, ¿yo tengo que hacerlo o qué? Temperatura, control, C Ok Ok, tengo que nivelarlas a sus 50 Si lo dejamos alto Ahí tenemos ahí Si lo dejamos alto No, no, paso Se pasa Alto Medio Alto No Así Así En medio, ahí está 50-50 Ahí se van a hacer todas las Pum, 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 pum Ahí está Qué bonito Mira nomás Padre santo Ahora sí, vámonos Mira nomás, qué vacunón Somos hasta cientos Hijo de su puerca madre ¿Ahora qué es esto? Otra vez pinche lengua De Outlast ¿Y para dónde me aventaste, güey? Hijo de su puerca madre Este güey ¿Dónde nos aventó? Hijo de su puerca madre Hoy no puedo salir por ahí Y sire Sin querer queriendo la tine O la cagué, no sé ¿Qué pinche? Pinche inemesio Pinche inemesio Mira ¿Esto ya es un perro o qué? La chingada, güey Todo esto es cinemática A la madre, a la madre Vámonos, vámonos Corre, 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 corre Apúchale, apúchale Se me iba un gallo Así llegamos, Jill La chingada Es que ese güey Está peor que Virky ¿Cuántas veces lo hemos peleado? Como siete veces, ¿no? Por la primera Como cuatro o cinco, ¿no? Un chivato enfermo Mira nomás Aquí tenemos Cosas hasta para tirar, ¿no? No, explosivo B ¿Qué les dije? ¿Qué les dije? Ya tenemos vida, güey ¿Qué tenemos? Ya tenemos de todo, perro santo ¿Qué más tenemos? ¿Qué más tenemos? Mira, aquí hay algo, ¿no? No, no Bueno Aquí tenemos ¿Qué dejaremos? No se puede combinar ¿Qué se hace? Hijo de su puerto La madre No tenemos otra grandota No Vamos a dejar esta Vamos a dejar esta Vamos a dejar esta Esta pues la tenemos que llevar, ¿no? Véngase 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 Y... Véngase, papá Y... Pues otra vida, ¿no? Una de estas Para ir todo bien Pues tenemos Vamos a hacer balas de pistola ¿Ah? Pero ahorita Como que no No, mejor no Pero hasta aquí Vamos a dejar este capítulo Si les ha gustado Y se hagan divertido Nos vemos para la próxima Más ¡Uuuu! 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 Gracias.